Que le mande un saludo que si usted no lo extraña ni nada Cuidado Daniel que yo lo que estoy fumando Vamos para la casa En ruta En ruta digale que la pone Bueno mi gente ya estamos aquí en el hospital Y vamos a visitar a Daniel Ya yo había venido otras veces Pero él quería Que lo visitáramos todos A todos los suscriptores A ver que dice Espero que ustedes en los comentarios Dejen ahí en los comentarios Si nos extrañan haciendo videos Es una de las cosas por las que no estamos haciendo videos O de las cuales yo no estoy haciendo videos Porque La verdad toca el tema es Que íbamos a darle duro a esto Y al otro día de yo decirle esto Para alcanzar tuvo un accidente Así que yo creo que Ha llegado el momento De enseñarle donde está Daniel ahora mismo Así que vamos a ver como él se encuentra Él no sabe que yo estoy grabando hoy Pero vamos a ver que tal Vamos a ver como él se encuentra Yo espero que esté mejor Porque la última vez que lo veo Así que vamos a ver como él se encuentra Así que vamos a ver como él se encuentra Así que vamos a ver como él se encuentra Miren Ardania donde está mi gente Frisadito como están los videos Frisado Ya ustedes saben Tú me estás esperando Tú me estás esperando Tú me estás esperando Porque yo me iba a dar nada ¿Qué es eso? Yo le dije una barra ¿Qué es eso? Sí Los muchachos vieron a uno de los muchachos que hablaron ahí en la cámara Para que tú lo veas ahora Y le grabé un par de tomas del barrio ¿Qué es lo que? ¿Eh? ¿Qué es lo que? No sé ¿Qué es lo que? Que me quiten eso y que me operen Ya Sí porque dicen que te van a operar y todo Mira como tú tienes el pie Dicen mañana Ya mañana Trajeron los Lo que pasa es que me voy a desayunar Conmigo Ya 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 trajeron los 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 Y el Único que estaba ahí todos los días Jodiendo Era Danielito Muchacho No estaba Chamaquito Dígale Muchacho Esto es un salón Exacto Así es Así es Así es Así es Dani ¿Qué es lo que? Yo tengo un par de saluditos de los muchachos para que tú lo veas ahí Te lo voy a enseñar ahora mismo de los muchachos del barrio Vamos por aquí con papito Papito dice Daniel que le mande un saludo que si usted no lo extraña ni nada Y ya Daniel que yo lo que estoy fumando es hierro aquí Bajo mío ¿El qué? ¿Qué? Mira que mira el bloque como está Normalito como que no hay nada Por aquí estamos con los Con los chukes tuyos Estamos por ahí con los chukes tuyos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice Danielito que lo que es que te da tu luz con él ¿Qué es? Todo frío que casi estoy frenando Estoy casi frenando allá el seguro para que nos fumemos leño Como pueda que yo sea Ya tú sabes ¿Qué es? ¿Qué es? La leche de los ríos No hay que hablar porque yo no tengo que hablar yo no hablo mucho No hay que hablar así No hay que hablar así Quieren dejar pasar los tigres en la canchita Pero a ver Pero tranquilo Es que hay bobo ahí Dicen que vamos a rescatar a los presos Eso es lo que están diciendo Si me damos un menudo de estos guapos leyes Que les voy a comprar una vaina a los niños Ya tú Chávez Ya tú sabes Eso parece que eso es lo verdad Eso parece que eso es lo verdad ¿Se ve? Eso parece que eso es lo verdad Si Tú sabes Mira el bloque de Danielito Uno no sabe cuando está por fuera Pero imagínese Se le extraña a este lado Como quiera que sea Ya tú sabes Mira, mira Mira que le mide el peinado al coño Mira el peinado que le tienes al coño Si mira, 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 mira Mira el peinado Por una vaina que tiene Una vaina de... De gatillero para allá Es que tiene el peinado No ha burto No ha burto Míralo, míralo, míralo Ahí viene para acá Ahí viene para acá Danielito Mira, ahí tenemos uno de tus fanáticos fieles Que lo que es Mándale un saludo a Danielito Que lo queda bien Miren los callejones, mi loco Usted casi viene para acá Usted no está muerto Pero usted viene para acá casi No estamos esperando Cifre, ni mandarle un saludo a Danielito Se le está activa contigo Mira el perrote ahí Mándale un saludo a Danielito, perrón ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya está echado El callejón, mi loquito Un tío por aquí Mira el pony allí Como está Mi loco Mira como estoy Estos tirados por aquí ¿Cuándo es que va a venir? De Zulu Que se mejore pronto, mi crazy Por aquí tenemos, mi loquito Las dos Últimas chichihuac que hicimos, mi loco Yo voy a volver a esta negrita Mañana Mañana Voy a volar Y voy a empezar a hacer mi video Tú sabes, normal A esperar a que tú salgas Te voy a dejar la estrella aquí Y guardar con tu cola Fue tu última estrella La que tú hiciste, mi loquito Nítida todavía Sí Ustedes saben Está aquí en el seguro Y esto Para que ustedes vengan Y lo que puedan bajar para acá De nada después que lo operen De nada lo manden para casa Pero Y en tratándolo que puedan bajar Va duro aquí, ¿verdad? Ya Y pero ya esto tiene una semana, mi gente Más Dos semanas ya tiene Un arnito aquí frizado ¿Y nada? Sí Se sufrir Se sufrir Se sufrir Se sufrir Ya ustedes saben Se sufrir Se sufrir Se sufrir Se sufrir Dígale algo a la gente Dígale algo Algo bacano Que no se quede parado Que no se quede Que no se quede No, eso fue parado Eso fue parado Anden duro Anden durísimo Pláñense si ustedes quieren Pero no se quede parado No se quede parado Que más rabio lo de ahora hace Es verdad Sí, es verdad A mí las veces que me han chocado Es roncando compañero Cuando yo ando duro en la calle Todo el mundo abre Todo el mundo abre El cruce Que esa calle es suya Ja Ya tú sabes No para No para Da mi gente Les dejamos los comentarios abiertos Ahí para que ustedes le digan Lo que ustedes quieran A Danielito Si quieren que lo vamos a visitarlo Así que vamos a esperar Que ustedes comenten acá abajo Lo que ustedes quieran decirle Ah, él lo va a ver también Porque él estaba A ser tigre tativo En el canal, eh Sí Claro, sí Así que ya ustedes saben Ahí lo dejamos con el Dani Yo voy a seguir por allá Ahora voy a subir Vídeo mucho contenido Vídeo de chivo Vídeo de juego Se va a subir un montón de contenido Porque hay que hacer algo Para uno poder Salir a flote Porque esto que pasó Mi gente No afectó a todos Oíste No digas que diga No digas que diga Sería ustedes saben mi gente Chau 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 Gente, estamos aquí con el que la pone No digas que diga Que otro La puta me viene en los camarógrafos para grabar, güe soy famoso ya salud prenda gente gente con 100 mil y pico de vista veníamos a grabar el que la pone mi gente ahí el fue que se cayó con danielito pero nada van para arriba son menorcito y en casi ya están afuera en ruta y